Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Sonave Magazine. Les contamos que a partir del 18 de agosto se prestará la atención de los animales que conviven con habitantes de la calle y esto es gracias también a los beneficios que tiene el sistema integral de atención del habitante de la calle. Así que veamos este informe. Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, María Fernanda Penilla. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa que desde la dependencia se está ejecutando y hablemos un poquito de lo que se va a encontrar el habitante de calle que llegue a este centro de servicio integral. Bueno, estamos muy contentos hoy de poder inaugurar y hacer realidad este sueño que se tenía hace mucho rato de tener una atención a esa familia, a esa compañía de los habitantes de calle. Este era un tema que impedía a veces que el habitante de calle accediera a los servicios que dábamos desde el distrito en unión con los samaritanos de la calle, precisamente porque no había donde dejar su compañía, su animalito, su perro, su gatito. En este espacio van a tener en el día donde dejar su animalito, mientras que trabaja, va a un médico, hace cualquier tipo de diligencia. Aquí no solamente va a encontrar entretenimiento y juego para la mascota, sino que además va a haber guardería y hay atención médica veterinaria para los animalitos. Gracias al convenio que tenemos entre la Alcaldía de Cali, Secretaria de Estar Social, y los samaritanos de la calle se atienden en los 7, 8 sitios de atención a habitantes de calle, alrededor de 830 habitantes de calle diario. Y atendemos alrededor de 2.000 diarios, no solamente con la atención de esas hermanitanas, sino la atención que hacemos en la calle propia misma, que también lo hacemos con nuestro vehículo móvil, con el equipo psicosocial de profesionales de atención a los habitantes también en la calle. Es imprescindible entender que quien está en situación de calle siempre o casi siempre tiene una mascota a su lado y que no podemos atender a uno sin atender al otro. Allí se trata de un matrimonio indisoluble, de un vínculo muy estrecho. Por eso hemos tomado la decisión para ampliar las oportunidades para las personas que están en situación de calle en crear este albergue, que es un albergue donde se atienden los perros, los gatos, de las personas que están en situación de calle, de ese amigo o amiga fiel. Aquí se les da alimento, se hidrata, se atiende con el veterinario, se tiene un lugar de reposo. Eso es lo que hemos dado vida hoy en el marco de una política interespecie que desarrolla la Alcaldía de Cali y un proyecto pionero que no existe en el resto del país. ¿Esto se une al Centro de Bienestar Animal que también vamos a tener en el 2020? Sí, estamos construyendo el Centro de Bienestar Animal en el sur de la ciudad. Es un espacio precioso de 3.000 metros cuadrados que ayudará en esta política interespecie que estamos calonando aquí. Yo llegué primero, llegué primero porque cuando yo no estaba el hogar para ellos. Entonces yo como yo voy cogiendo así tiempito aquí en el hogar, me portaba bien, hacía los talleres y todo y no faltaba. Entonces ya después ya pusieron el, me dijeron vamos a poner un coso de paperritos, traiga la perrita. Entonces yo la traje y me gustó el programa. Pues yo compartiendo el espacio con negra, pues ella está bien, pues yo también, yo también estoy bien. Sí, porque al estar ella bien, yo me siento bien también. Es supremamente importante porque Cali da un paso más en afianzar el enfoque de ética interespecie y por lo tanto de reconocer que hay una familia interespecie, una familia interespecie que en este caso está conformada por un habitante de calle y por un animal compañero, perro o gato. Y que muchas veces ese ser humano que estaba en situación de calle no recibía la atención ofertada por la institución porque no le aceptaban a su animal compañero. Hoy se acepta ese animal compañero, se le atiende también y por lo tanto el habitante de calle se, digamos, involucra en la atención del programa que se está ofreciendo desde la Alcaldía de Cali y Samaritanos de la calle.